Y bueno, pues lógicamente ya estáis viendo aquí el Notición del Día. Efectivamente le quieren hacer la competencia a Josep Pedrol con el chiringuito, pero desde luego, en mi opinión, la han cagado con el elegido. Por cierto, dejadme que antes de nada os recuerde, ¿vale?, que José Félix Díaz ha estado hoy en directo con nosotros, que mañana tendréis un breve resumen en diferentes vídeos de J. Real Madrid sobre lo que nos ha dicho y tal, pero sobre todo quería daros las gracias a todos, ¿vale? Hemos hecho un directo que lo ha petado para lo que son las cifras habituales del canal, lo ha hecho muy bien, lo ha petado. Estamos creciendo mucho en Twitch desde que estoy en la multiplataforma donde streameo, tanto en Twitch como en YouTube como en Facebook. Seguramente añadiré un par de canales más ahora. Lógicamente os tengo que dar las gracias por esta implicación es total. Os agradezco a todos los que os suscribís al canal de Twitch, concretamente con Amazon Prime, porque me ayuda mucho para reinvertir las ganancias y traeros más y más información. Y lógicamente, pues siempre que tengo la oportunidad, os agradezco un montón que estéis ahí, ¿no? Que al final hace que uno se sienta orgulloso y merezca mucho la pena estar en este rollo, ¿vale? Bueno, el asunto, Pedrerol le va a salir competencia a la Legión y más o menos que a Juanma Castaño para 13TV y será el gran rival del chiringuito de Pedrerol. A ver si aquí realmente el tema no está en cómo de bueno eres como periodista, pero van a tener que ofrecer algo muy, muy espectacular teniendo en cuenta que Pedrerol en el chiringuito y no es el Pedrerol, sino la gente que trabaja con él, al final son muy buenas fuentes de información y eso es lo que le gusta a la gente, que cuando vemos el chiringuito sabemos que estamos hablando o estamos viendo a personas que tienen contacto directo con el Real Madrid empezando por Pedrerol, siguiendo por José Félix Díaz, José Luis Sánchez, un montón de gente. Gente, si Juanma Castaño va a hacer un programa pero tú sabes que está enfrentado a medio Real Madrid y que se lleva fatal con Florentino y que no saque información, no lo vas a ver por mucho guirigay que montes de tertulias, debates, peleas, no lo va a ver nadie, ¿me entendéis? Y no va a ganar ni de mucho, vamos, ni de lejos al chiringuito, pero bueno, oye, nada, que le vaya bien y a ver qué vemos.